qué tal amigos no esto aún no es coronavirus pero creo que estoy muy cerca de ello qué tal se va otra vez bienvenidos a incongruente games vamos a echarle un vistazo a la demo que no sé por qué no reconoce mi control pero pues ya ni modo voy a tener que hacer uso del teclado aunque no son muy diestros jugando juegos con el teclado pero vamos a ver qué tal qué tal cómo están pasando ustedes su cuarentena del coronavirus que bueno no sé de dónde sean ustedes pero aquí en méxico ya estamos en fase 2 y eso ya es dejar labores aunque no creo que haga mucho caso la gente pero se supone que ya tienen que dejar labores más o menos como por seguir los pasos que hizo china aunque china pues en el rollo de lo político es comunista así que ahí tienen que acatar las órdenes sí o sí lo contrario te va muy mal te pueden arruinar la vida los políticos allá todo todo bueno el gobierno pero aquí pues méxico se está un poquito descontrolado digo no somos comunistas pero en estos casos más serios es con la gente tiende como a desafiar un poco todo este rollo pero no sé cómo nos vaya a ir esto que no está comenzando aquí el dólar está 26 y seguramente va a llegar a 27 28 porque esto aún no se controla del todo ni siquiera en eeuu que apenas está comenzando y ya temen que se convierta también en otro otro otra zona en la cual se empiece a propagar el virus como pasó en china pero basta de hablar de virus aunque también este juego es acerca del virus t pero bueno estamos vídeos por donde sea no será un complot de umbrella corporation para comenzar toda esta ola de zombies por cierto provee el skin clásico el gel ballantyne todos queremos lo mismo gracias que pues es el de dlc que viene con esto si lo compras de forma anticipada pero la magia de los mods se adelanta a todo y esto solamente es una pizca de los mods que van a ver en este juego es un poquito de lo que vamos a ver que es eso ah mira tyran of the deep oh esa yo quiero ver esa película se ve muy chingona mira en el mar una criatura de ese tamaño wow acá está una idea millonaria los cineastas de hollywood este que es como un pulpo también mutante con cual corre ah con este corre a ver que por acá balas munición extra por acá no puedo salir supongo que no no aquí no podemos hacer nada ah mira ahí están los M&M's una versión pero esos son como una barra de chocolate y los M&M pues con los los pequeñitos dulcecitos que te puedes comer ahí está un mariachi bien a mí esta demo la verdad que sí me gustó bastante oye caiga oh había un reflejo era la luz sí me gustó bastante igual el aspecto de Jill Valentine aunque en esta demo aún hay muchos hay algunos errores ellos que tal vez se puedan corregir bueno yo supongo que van a corregir ya la versión final he visto ahí como destrozaban el juego algunos gamers que hacían pruebas con Nemesis de ponerse a su espalda y pues le cuesta un poco de trabajo a Nemesis moverse cuando estás tú atrás de él porque tiene que girar completamente como si fuera un como si fuera un tanque recuerden ustedes esos esos viejos juegos de la Playstation 1 con Resident Evil que tenía el control del tanque pues le sucede un poquito más o menos a Nemesis eso o sea tienes que hacer la vuelta por completo para atacar perdón voy a estornudar recibido no tardar ay es que me dio un gripón justamente como estaban anunciando todo esto del coronavirus en México me da una gripe extrema que creo que tuve hasta fiebre en la noche estaba como sudando y bueno salir también me daba un poco de cosa porque pues todos están espantados así que si te ven a estornudar no te vayan a luchar o algo como pasó hay una historia de alguien que tenía estaba pues confiscado ahí en su casa de edificios que son como tipo Infonavit y pues al tipo le echaron muy mal rollo a sus vecinos de que tenía bueno ya era un caso que si si tenía coronavirus pero híjole lo trataron muy feo a sus vecinos por estar en su casa que pues tenía miedo yo creo también ellos a contagiarse que los contagiará oye que olvido más aquí me gusta mucho el aspecto de esta Jill de esta Jill Valentine aunque hubo mucho revuelo pero yo creo que ya se calmaron esos ya se calmaron esas esas cosas ya creo que ya todos aceptaron a esta a esta modelo ah no me acuerdo su nombre lo tenía en la punta de la lengua también es ah no me acuerdo ok no 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 por acá no nada creo que no tengo la pistola o tengo el cuchillo ah acá se puede ocupar de veras el movimiento este que también teníamos en Resident Evil 3 solamente que en Resident Evil bueno el clásico lo podía sacar pero tenía que ser en el momento justo y acá la animación sale en cualquier momento chin sin embargo tienes que presionar también en un en tienes que tener un timing especial bueno especial no el timing tiene que ser el momento justo para que puedas esquivar y te de una animación extra y también si apuntas te da ah no vámonos de acá sobre todo contra Nemesis que es el que más te va a estar jodiendo aquí te va a estar persiguiendo te va a estar jalando con su vez a cosa que le sale en las manos como pulpo y aunque corras también te alejes mucho de él tiene esta esta maña de usar sus tentáculos como si fuera un tipo Venom un tipo Spider-Man que saca su tentáculo al aire sepa de Dios de donde se cuelga pero este que se cuelga de un lado y se desaparece y aparece donde estás tú vamos a cargarnos estos con los con este ok quedó uno para practicar el el esquive ah toma chin fallé el segundo ok tiene que ser mucho antes la animación en la cual el tipo abre sus sus brazos vamos a llegar otra vez tengo unas plantitas así que veamos ah ah headshot muy bien Jill Valentine eso me gustó ahora que hay por acá creo que no hay nada ah ok si bueno pero no tengo ahí la minguera ahí está un mariachi ¿cuántos mariachi son? bueno no sé no es un mariachi es un personaje no recuerdo cómo se llamaba pero creo que son unos 12 15 mariachis de esos también he visto había visto un tipo bug con el cuchillo que hace que el zombie cuando lo ocupas en las piernas como que retroceda hacia atrás y también allí como que algo bueno la arroja hacia hacia atrás entonces no estúpido zombie muérete gracioso muy bien ¿dónde vas amigo tú dónde vienes quédate allá atrás tú también hey oh chines oh oh recargar ah qué bonito se siente como la cabeza este este cuate está vivo a ver adiós ahora sí que se murió vamos a ver creo que está bien tieso o está vivo o está muerto no se lo estaban comiendo a él no está bien muerta vamos a echar un vistazo por acá tiene que haber algo aquí como que no acá no hay mariachis ¿verdad? supuestamente te decía que podrías encontrarlos muy fácil cuando pasabas y como que movía la cabeza hacia donde estaba uno de esos pero creo que no una pelotita vamos a combinarla con esta ¿qué tengo? estoy en estado crítico estoy en atención please atención nada grave este güey está vivo ¿verdad? creo que sí hombre aquí aquí sí que van a ser muy útiles esos este esos tanques que están ahí a ver déjame una vez combinar estas cosas che me salí ¿por qué me salgo? combinar ¿what? ¿por qué? ok ya pasé ya pasé por acá bien aquí ¿qué hay? una escalera que te lleva supongo yo que es para si agarras la manguera puedes bajar rápido por acá supongo ¿verdad? quién sabe sería una vía de escape de este némesis aquí ya fino creo que sí aquí no hay nada ok derecho sí qué 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 hay por acá pensé que era una monalisa esa que estaba ahí tranquilo colega oh no oh no no yo quería cuchillarlo bueno ahora sí vamos a ver que yo por acá ¿con cuál corro? con esta ok no hay balas pólvora esa caja fuerte no sé qué me dará ahí estoy ¿en qué estoy? ¿está lo crítico? aún sigo siento como que ya estuviera muy grave la la está aquí está Jill Valentine espera muchachón ¿qué hay? nada no hay nada no 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 había un tanque acá que fuera a explotar ay mamá ay mamá no corre corre muy bien ahí quédate ¿dónde está ese güey? ay güey son tres o dos no sé cuántos eran pero ahora sí hay que ocupar una de estas hierbitas ok estamos fine oh gracias a Dios otra hierbita oh no me equivoqué tú no estás muerto güey ahora creo que sí ahora sí estás ahora sí estás muerto aquí tenemos un Listerine y aquacur eso se acuerdan de los que encontrábamos en clásico Resident Evil los comerciales de de esta pues no sé era como producto de belleza ¿no? que te rejuvenecía no sé qué tantas cosas unas una de las cuantas las producciones de de Umbrella Corporation los productos milagro de Umbrella por acá no hay zombies ahí güey esa es la camilla cómo de que no en todos lados hay zombies acá no hay nada no lo puedes hacer tu amigo ¿no? ¿cuántos son? ¿tres? bueno eran tres ¿a dónde voy ahora? a ver qué rollo oh señor zombie a ver si lo puedo esquivar ¿se puede esquivar en lugares cerrados? a ver vamos a ver oh oh no salió como debe salir estas deben de ser las oficinas del metro ok acá me dice nada pero si acá están los estos bueno supongo que como como es la demo ay ¿con cuál estoy corriendo? oh están unas sillas no las vi hay unas sillas delante de mí pero no se ven para nada y el zombie en ching hasta uh ah ya que salía así ay corre 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 ¿dónde está? no aquí no estaba ¿dónde se fue este tipo? oh ahí está ¿qué está haciendo ahí? ¡hey! qué carajos estás haciendo ahí dijera el zombie de Resident Evil 4 que ustedes piensan que podría llegar a haber una una este un Raymaijin Raymaijin remake de Resident Evil 4 como este creo que del 1 creo que no creo que haya nunca uno porque pues están ahorita aprovechando los más los best seller como pues obviamente este ching ah tengo para combinar sí muy bien así que Resident Evil 1 creo que ya no le va a tocar su su merecido remake también ¿por qué no? estaba fue el primero pero comenzaron por los más populares ah 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 cabrón mira aquí oh mira ¿dónde estaba esa cosa? creo que me pasé por mucho donde estaban esas pinzas ¿qué es esto? las notas muy bien vamos a la salida escucho ah no está bien está bien muerto escuchaba como algo que se tambaleaban por ahí ¿quieren los zombies? no acá también necesitaba a fuerza las pinzas esas que no me acuerdo dónde chingas estaban esas pinzas munición de pistola ok donuts supongo yo supongo yo que estaban aquí más balas es una de guardado mira acá están las pinzas ah no es una hierba ok la puedo combinar no se la puede combinar oh sí ya no me acuerdo esta ¿qué llevo? que voy a agarrar la esta bueno ya la dejamos de todas formas ahorita venimos por ahí así es que sobrevivimos acá puedo guardar no está la máquina de escribir no 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 la agarras porque ya no hay lugar de todas formas muy bien ahora sí vamos a enfrentar al buen tío némesis le vamos a recibir con ¿cómo hago para? ok pues con una granada ¿verdad? a ver vamos a ver qué pasa ¿qué coño es? ¡ah! ¡mi papá! a este buen que quiero matar es el que más lato da más que el buen tío némesis es el que más lato da ¡chapacón! está descansando ahorita que se que se recomponga ¿a dónde tengo que pegar en esa cosa? ¿verdad? esa ese artefacto que tiene oye me tengo que estar moviendo pero quiero ver qué qué puedo hacer contra el tío némesis aunque acá tengo la esta cosa así que me puedo valer me puedo valer de otro de otro tiro señor ¡ay dios! ¡wow! oye 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 espera vamos a comprar una ¡ay cabrón! ya estoy en crítico ¡ay tío némesis! no no me mates todavía ¡ay se protege wey! ya no tengo balas ¡ay shein tío némesis! ¡enfight! ¡ay! 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 Ok, vamos a ver. Ah, que es la t... Wow! Tío. Oh, no, no, no. Ya, me mató ahí. Has muerto. Ok, vamos a continuar. Tengo que probar más, más eso, más ese, ese timing que me permita, ni chingas estoy, que me permita, este, esquivar esos ataques que tiene. Aún tengo la granada, sí. Ok. Ah, no, puerta equivocada. Puerta equivocada, Jill. ¿Cómo guardo la granada sin aventarla? Pero ya estamos aquí, total. Wey, la aventé. No, tío, debe ser, no. Jill, voy a meterle de acá. Esperas. No, ah, aún la tengo. Ahí te va a ti, campeón. ¿Te maté? Oye, ¿qué te haciendo ya? Ese grito como que te aturde. No, tío Nemesis, no quiero eso. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 ¡No! ¡Wey! ¡Vamos, Jill! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Muévete, Jill! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene! ¡Madre! Lo pegó mero mero Oye, ¿tengo medicina todavía? Sí, me faltó recoger una platita ¡Pinche tío Nemesis! ¡Oye! ¡Oh! ¡Estúpido! Se me acabó el... Las balas me dieron el... En el momento menos oportuno ¡Dio! ¡Me emesinó! Ok, más... Vamos a combinar también esto de una vez ¿Qué se puede hacer? ¡Che! ¡Me equivoco de otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no sirve nada serioso! ¡Tío Nemesis! ¡Ah! 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 ¡Chenga! Ese... Ese movimiento es muy lento así que... Tengo que hacer... Tengo que hacer el... Ya no tengo... Ya no tengo... No, ya no tengo... Tengo que hacer el... El esquive después... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay cabrero! Super velocidad también tienes ¡Ah! No... No puedes hacer nada ahí... Así... Está retando, ¿eh? No hace que tiene mucho... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Muente Jill! Muy bien, a ver si dejame mi plantita que se me olvidó por allá Espero llegar a tiempo Espero que te lo intercute esto, más bien dicho Hay dos vídeos Déjame ver porque lo olvidé por acá Creo que... Ah, mira, acá estaba ¿Dónde haré uno? Creo que no está, un golpe me servirá ¡Ey! ¡Ah! Ahí está Ok, ¿con cuál es? ¿Con este? ¡Gil, abre la puerta! ¡Oh, pobre Jill! Su cara de sufrimiento Está agotada la pobre Jill Tiene buenas expresiones, eh Pero en cuanto da la luz para allá Un tío ¡Ay, cabrón! Eso me va a pegar ¡Por la luz, claro! Ruuu... Ruuu... Tiene que la luz... No se hagas él... ¿Qué pasa? ¿Se acaso ahí o qué puxa? No, sé, creo que es eso. Además tengo poquitas balas. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo pasar? A ver. A ver, dame chance tío Nemesis. Con permiso. Ah, estúpido. Me equivoqué tío. Queda por este lado. ¿Sabes qué? Creo que me va a alcanzar así que mejor lo esperamos aquí. Le echamos unos cuantos toques. Quiero ver qué hace. ¿Con cuál corro? Shift. ¿Qué nos parece de arriba? No sé qué truco barato vaya a ocupar. No sé qué truco barato. ¡Ah! ¡Joder, su madre! Sabía que iba a hacer algo como eso. Un zombie mujer. ¿Qué estás haciendo acá mujer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Ya tienen esas cosas. Y entra el tío. ¿A poco puedo entrar acá? Quiero ver eso. A ver. ¿Dónde está el maldito Nemesis? Este güey no puede entrar acá, ¿o sí? Oye, muchacho. Llama a tu supervisor que por ahí anda. Lo dije por allá electrocutado, pero... Está por allá. ¡Chin! ¿Ya estará muerto? Creo que hice sí, por acá. Creo que ahora sí. Ya no tengo balas. Solo cuatro. ¡Chin! Fíjense mero en lo rojo. Ah, ahí justo en el blanco ¡Ay, güey! ¡Ah, no me jodas! ¡Qué traspasa! Bueno, ya Vamos a terminar esto Ah, no mames Usar... Oye, pero yo quiero practicar un poco más con el tío Némesis Así que... Bueno, hay que usarla ya Muy bien, ya no tengo nada de nada No, ya estoy en peligro de morirme ¡Ay, qué bueno! Bueno, hasta acá llegó esta pequeña demo de Resident Evil 3 ¿Cómo se llama? Rankon City Creo que nada más es así No va a eso del remake Ni otra cosa Simplemente así Y bueno, muerte es una Porque me mató Némesis Pero, bueno, más o menos Está interesante ese movimiento que hace para esquivar Nada más que en algunos golpes de Némesis son lentos Y lo hago mucho antes Y tengo que esperar justamente el golpe Así que, pues ya veremos qué onda con esto Creo que ya Lego Lego sale en abril Muchos ya lo compraron Otros con esta situación que va a estar muy crítica del coronavirus y todo lo económico Pues ya creo que ya no Así que, vamos a ver qué... En qué termina todo este virus real Espero que se acabe rápido porque, neta, sí está un poco de miedo Sobre todo personas mayores, ¿no? Nuestros padres o abuelos Aunque también hay un muerto gente joven Así que, tampoco es para confieso demasiado Aunque creo que ya lo jugó... Bueno, ya lo consiguieron mucho, algunos mucho antes Se los vendieron ahí, pues en las casas En los negocios que ven en videojuegos Como Planet, no sé qué Y no sé cuánto Así que mucho ya lo han jugado ¿Qué? ¿Quiere decir la página? No, de momento no ¿O fue a toser? Entonces creo que ya por ahí está filtrado el juego completo Hasta el final Que, pues ahorita aprovecharon que están ahorita de cuarentena Pues no tienen... ¿Qué más se puede hacer, verdad? Que si ya tienes el juego, pues ya terminalo Pero ya lo subieron a internet Y por ahí está todo filtrado Todito filtrado Y en los mortales, pues no nos queda más que esperar A que salga, pues, la fecha indicada Que ya se pueda descargar Para ver qué tal Este segundo Remajin Del primer videojuego La PlayStation 1 Bueno chicos, por el momento es todo Casi estoy a punto de terminar Este, el video para el canal principal Creo que voy a un 75% Pero ahorita que estamos ya, pues, encerrados Pues yo creo que ya lo terminaré Ojalá que antes de este mes Ojalá Pienso que sí, tal vez Si no a principios de abril Pero... Bueno, no es lo que hice tan largo Pero, pues, ya saben, se ve... Ay, perdón, no puedo hablar muy bien por la gripa Se me va mucho la mano a veces con los datos Pero es que me gusta más que quede completo Aunque cueste más tiempo hacerlos Que dejarlos así a la mitad los datos No sé Es una cosa, una manía mía Bueno, chicos, cuídense Nos vemos muy pronto Ojalá y pueda hacer unos cuantos gameplays de este videojuego Y ya nos estaremos viendo más adelante Chao, chao Gracias por ver el video